El cortejo que transporta sobre una cureña los restos del Teniente General Juan Domingo Perón comienza en estos momentos el ascenso a uno de los puentes de la Avenida Lugones y su confluencia con la Avenida General Paz, en el límite entre la Capital Federal y la Provincia de Buenos Aires. El numeroso cortejo que ha seguido esta luctuosa caravana desde el Congreso Nacional no se ha detenido ante nada. Ante la imposibilidad de seguir por la Avenida Lugones, muy estrecha, el pueblo ha derivado hacia los carriles donde nada, ni la inclemencia del tiempo, ni las malas condiciones del terreno, han logrado detener su marcha. En este preciso instante, tal como ya ocurrió al transponer uno de los puentes ferroviarios a la altura de la Avenida del Libertador y la Avenida Dorrego, otro tren se detiene en estos momentos. No solamente el personal ferroviario, sino el público que viaja, asoma en las escalerillas y en las ventanillas del transporte, y rinde su homenaje al líder de los argentinos, uniéndose a toda esta inmensa caravana que acompaña los despojos mortales del líder de América. La Cureña, con el féretro cubierto con la bandera argentina, desciende en estos momentos, dirigiéndose hacia el sector de la provincia de Buenos Aires, hacia la quinta presidencial en Olivos, donde los restos del Teniente General Juan Domingo Perón habrán de descansar en la capilla Nuestra Señora de la Merced. Los grandes conductores, los grandes conductores del pueblo, y conviene recordarlo ahora, nunca mueren. Siguen viviendo en los pueblos a los que dieron lo mejor de su vida, de su pensamiento, de su energía. Perón sigue estando vivo en nuestro pueblo y lo estará cada día más, en la medida en que sepamos hacer realidad las consignas de unidad, de convivencia fraternal, de superación de mezquindades y de pequeños sectarismos, para nuclearnos en la gran fuerza nacional que hará la argentina potencia que él soñara. En estrecha formación, los efectivos del regimiento de granaderos a caballo General San Martín escoltan la cureña que transporta los restos del Teniente General Juan Domingo Perón. El cortejo marcha por uno de los angostos puentes para retomar la avenida del Libertador por la que se habrá de llegar a la quinta presidencial en Olivos. Una cantidad incalculable de personas de todos los sectores, de todos los sexos, de condición humilde, se ha congregado a lo largo de todos los puentes aquí en la Avenida General Paz y Avenida del Libertador. Ingresamos ya lentamente hacia la provincia de Buenos Aires. No hay ventana, no hay edificio donde no haya una bandera argentina con un crespón, donde no haya personas que testimonian, a pesar de la distancia, su adiós y su congoja ante la desaparición física del Teniente General Juan Domingo Perón, presidente de los argentinos. A escasos metros de la curenia militar que transporta los restos del presidente Perón, viaja su esposa, la señora María Estela Martínez de Perón. Mientras que una multitud impresionante rodea con las expresiones de su dolor y de su cariño al conductor desaparecido, ella, esposa y compañera del ilustre hombre público, ha asumido constitucionalmente las responsabilidades de la primera magistratura. Perón ya no está, es verdad, pero el programa es el mismo, idénticos los ideales, exactamente iguales los derroteros marcados que deberán seguirse inexorablemente. Hasta que la voluntad de Perón, que es la voluntad del pueblo, se concrete en la magnífica propuesta de una Argentina grande, justa, libre y soberana. Millares y millares de flores son arrojadas por el pueblo al paso del féretro. Aquí es mucho mayor la concentración. Hay miles y miles de rostros reflejando el dolor, la congoja, el valor inconmensurable de la pérdida del gran liga. Avenida del Libertador y General Paz, lado provincia de Buenos Aires, Unidad Móvil número 1, DLRA Radio Nacional, Buenos Aires, Argentina, el Servicio de Radiodifusión Argentina al Exterior, LS 82, TV Canal 7, todas las emisoras que integran la Cadena Nacional de Radio y Televisión de la República Argentina, y el SODRE, Servicio Oficial de Radiodifusión Eléctrica de Montevideo, en la hermana República Oriental del Uruguay, tratando de llevar hasta ustedes las impresiones recogidas a todo lo largo de esa marcha, luctuosa marcha desde el Congreso Nacional hasta la Quinta Presidencial en Olivos, acompañando los restos del Presidente de los Argentinos, del líder máximo de los trabajadores, del Teniente General Juan Domingo Perón. Por favor, Estudio Central. Las cámaras de televisión emplazadas a la altura de las avenidas del Libertador y General Paz siguen captando las imágenes del lento y emotivo desplazamiento del cortejo cúnebre que transporta los restos portales del Teniente General Juan Domingo Perón hacia la Residencia Presidencial de Olivos, donde serán decocitados en la capilla de Nuestra Señora de la Merced. El Teniente General Perón, formado en la disciplina castrense, hombre de acción, no apegado a los esquismas y sectarismos propios de los ideólogos, tuvo clara visión de lo nacional. Tuvo clara visión de lo nacional y también de las urgencias sociales que el país tenía sin solucionar. Advirtió que la idea nacional necesitaba pasaporte popular y encarnó la empresa fundacional de la Argentina moderna. Merced a Perón, las masas aprenden la concepción de la línea nacional que entronca con la más cara tradición argentina. Merced a Perón, el pueblo trabajador, ratifica el credo nacional y se hace inmune a las doctrinas exóticas que contaminaron a los trabajadores de otras latitudes. La trayectoria del caudillo de la Argentina y de América nos revela los tres momentos a través de los cuales supo ganarse el alma popular. Perón persona, Perón idea, Perón institución. Esa es su permanente vigencia. El peronismo es por ello nacional, es argentino, es cristiano. El justicialismo trasciende las fronteras patrias. Es el mensaje argentino de redención social con destino universal. Esta es una transmisión conjunta de los canales 7, 9, 11 y 13 de Televisión de Buenos Aires que ahora vuelve a tomar contacto con la unidad móvil número 2 a la retaguardia del cortejo funeral. Esta unidad móvil número 2 de Radio Nacional continúa tras la caravana fúnebre. Y ante lo que podemos observar desde aquí cabe una reflexión. Ser fuerte no es ser insensible. Por eso, un pueblo viril llora hoy a su jefe indiscutido. La presencia de millares y millares de argentinos no es sólo una señal de duelo. Es también una formal promesa de seguir la centra trazada por el Teniente General Perón, la única que nos llevará a esa argentina potencia por él soñada. Estos momentos de dolor agobiante son propicios también para otra reflexión. Esa en el silencio de nuestras propias conciencias. Y esa reflexión nos señala la unidad nacional como único camino hacia una Argentina libre, justa y soberana. esta unidad móvil número 2 va a pasar la transmisión al móvil número 1 para que nos oriente sobre el recorrido de la caravana a partir del puente de la avenida General Paz donde presumimos porque ahora lo vemos nosotros que el cortejo debe haber desviado su trayectoria por cuanto la avenida del Libertador al ingresar a la provincia y donde hemos divisado recién al cruzarla una unidad móvil de televisión es totalmente imposible continuar la marcha pues el pueblo se ha volcado masivamente cubriéndola de acera a acera pasamos entonces la transmisión al puesto número 1 mientras nosotros nos dirigimos hacia el acceso norte por avenida General Paz a la altura de la calle Superi este es el puesto número 1 de la cadena nacional de radio y televisión marchando a escasos metros de la cureña que transporta los restos mortales del Teniente General Juan Domingo Perón cortejo por la avenida Lugones ingresó a la avenida del Libertador a la altura de la General Paz y se dirige en estos momentos ya de en el sector de la provincia de Buenos Aires hacia la quinta presidencial en Olivos en el momento de pasar desde la capital federal a la provincia de Buenos Aires esta unidad móvil transmitió a ustedes que la cantidad de público había crecido considerablemente la marcha se hace muy lenta en estos momentos y es virtualmente de paso de hombre la calzada está prácticamente desbordada por el público y algunos sectores tratan sectores de civiles tratan de establecer orden en el avance hacia la quinta presidencial de Olivos el orden es total pero en el afán de acercarse hacia la cabecera del cortejo el pueblo ha desbordado virtualmente todos los controles estamos a la altura de la estación Vicente López marchamos hacia la quinta presidencial en Olivos por la avenida del Libertador altura 900 sector provincia de Buenos Aires a escasos metros de la cureña que transporta los restos mortales del Teniente General Juan Domingo Perón escoltado por efectivos de un batallón del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín y cubierta totalmente la calzada y la acera por un pueblo que no ha vacilado en ningún momento ante las inclemencias del tiempo en acercarse hasta aquí para testimoniar su adiós su homenaje al Presidente de los Argentinos al Teniente General Juan Domingo Perón quien los ha interpretado tan cabalmente transmite en forma conjunta LRA Radio Nacional Buenos Aires República Argentina juntamente con RAE Radio Difusión Argentina al Exterior LS 82 TV Canal 7 todas las emisoras que integran la Cadena Nacional de Radio y Televisión y el SODRE Servicio Oficial de Radio Difusión Eléctrica de Montevideo en la República Oriental del Uruguay Transmitiendo ya desde el puesto de transmisión ubicado en la Residencia Presidencial de Olivos donde todo está preparado para recibir al Excelentísimo Señor Teniente General Juan Domingo Perón cuyos despojos mortales avanzan en medio de la congoja y las lágrimas de un pueblo por la avenida del Libertador el Presidente Perón ha partido definitivamente hacia la inmortalidad pero ha dejado un legado imperecedero hecho de ideas y propósitos que deben hallar su equivalente exacto en la realidad nuestra de cada día dijo Perón el líder desaparecido en reciente oportunidad yo vine al país para unir y no para fomentar la desunión entre los argentinos yo vine al país para lanzar un proceso de liberación nacional y no para consolidar la dependencia yo vine al país para brindarle seguridad a nuestros conciudadanos yo vine al país para lanzar una revolución en paz y armonía y no para permitir que vivan temerosos quienes están empeñados en la gran tarea de edificar nuestro común destino estas palabras de nuestro líder constituyen un mandato irrenunciable al cual el pueblo argentino sabrá hacer verdadero honor rodeado por el afecto y el dolor de su pueblo el teniente general Perón descansa ya en la paz de los justos el presidente de los argentinos el líder popular desaparece en momentos en que estaba librando la gran batalla por la argentina potencia para eso había conjugado en torno de sí la voluntad patriótica de todo y cada uno de los sectores esa unidad de midas era imprescindible para el éxito de esa gran empresa una pieza de artillería del colegio militar de la nación efectúa una salva de 21 cañonazos recibiendo a Perón en Olivos en Olivos ¡Suscríbete! 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 Con verdadera unción, asistimos los argentinos a este momento histórico en el cual se apagó la vida de uno de los grandes de la patria, la figura del Teniente General Juan Domingo Perón. Las campanas de la capilla de Nuestra Señora de la Merced tocan al responso esperando los despojos mortales de nuestro líder. Y en estos momentos, la banda del Colegio Militar de la Nación escucha ya la marcha fúnebre de Chopin. ¡Suscríbete! 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 Ya se encuentra a pocos metros de la capilla de Nuestra Señora de la Merced en la Residencia Presidencial de Oribos, el cortejo fúnebre que conduce los despojos mortales del Teniente General Juan Domingo Perón, en la capilla, esperando a nuestro líder y a la excelentísima Señora Presidente de Argentina, Doña María Espera Martínez de Perón, ministros del Poder Justitivo, secretarios de Estado, altas autoridades. En la puerta de la capilla, el reverendo padre Héctor Antonio Ponzo, además capellán del Regimiento de Granaderos a Caballos General José de San Martín. Mientras tanto, una pieza de artillería del Colegio Militar sigue estupendo la salva de 21 cañonazos, en homenaje al hombre argentino, al líder argentino, al líder de América. En esta hora triste, y más que nunca, los trabajadores argentinos, entendemos que para continuar con las banderas que nos ha legado Perón, y llevarlas con orgullo siempre en alto, no debemos olvidar que nuestra fuerza seguirá radicando en la unidad, la solidaridad y la organización. Solamente así sabremos reparar, aunque sea íntimamente, la pérdida causada por la desaparición de quien, como ninguno, supo interpretar a su pueblo, a la causa de los trabajadores. Ya han bajado de la Tureña el cérebro con los espojos mortales del Teniente General Juan Domingo Perón. Instituto de Número Perón Segundo el C reparaio蛇 Jesusتهsehó identificar la aldea Y ya vemos desde el interior de la capilla de Nuestra Señora de la Merced cómo lentamente, pausadamente, va entrando el jefe de esta casa, el jefe Juan Domingo Perón. Están presentes el cardenal primado de la Argentina, Monseñor Antonio Callano, y lo hizo el coadjutor de Buenos Aires, Monseñor Juan Carlos Aramuru, quien va a bendecir los despojos mortales. Para hacer féretro utilizamos el rostro congojado de la excelentísima señora Presidente Argentina, Doña María Estela Martínez de Perón, acompañando a su líder, a su maestro, a su esposo y amigo, hasta la capilla. Como es tradicional, escoltan al Teniente General Juan Domingo Perón, efectivos del regimiento de Granaderos a Caballo, llevando en sus manos al histórico hombre de América. Depositados al féretro, inmediatamente se escuchará un responso, que estará a cargo del reverendo padre Héctor Antonio Ponzo, capesán también del regimiento de Granaderos a Caballo, General José de San Martín. José de San Martín, Monsieur José de По, El disfacción Llegados 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 Atlántil Llegados Gracias.